Belén Ro llama a la policía para frenar las grabaciones de Sálvame en frente de su piso. Nos han identificado. Sálvame se trasladaba este martes por segunda vez al piso espía frente a la vivienda de Belén Rodríguez para sacar imágenes de la ex colaboradora. Sin embargo, lejos de volver a grabarla, la periodista ha llamado a la policía para frenar la retransmisión del programa de Telecinco. La tertulia comenzaba con Lidia Lozano en el piso donde se trasladaron María Patiño y Terrelu Campos hace unos días, pero esta vez la colaboradora iba vestida de soldado. Junto a su compañero Quique Calleja en la calle, controlaban la vivienda de Rodríguez comunicándose con el plató como si del ejército se tratara. No obstante, la damnificada ha llamado a la policía que no ha tardado en llegar. Creo que la policía está arriba y va a comprobar si estamos grabando, ha informado Lozano desde el piso de enfrente y tras esta declaración ha abandonado el piso. El programa ha tardado en actualizar sobre la situación, pero al volver de publicidad ha explicado que los agentes le estaba pidiendo la documentación a los miembros del equipo de Sálvame. Se acaban de marchar los tres agentes que han estado en el piso espía. Nos han identificado tanto a mí como a los compañeros y a los cuatro chicos que viven en este piso, ha informado Quique Calleja. Según cuenta Belén, estaría haciéndose un delito contra su dignidad e intimidad, ha continuado el reportero. El representante del programa de Telecinco en el lugar de los hechos ha explicado que todo dependerá de la denuncia que Belén Rodríguez haga y si esta prospera. No obstante, el equipo de Sálvame se ha mantenido en el piso espía. Pasado un rato, han vuelto a conectar con Quique Calleja, quien ha actualizado la situación. En principio, si no grabábamos nada de lo que había dentro de la casa, no habría ningún problema. El reportero seguía a la espera de si salía la periodista. No obstante, pudo hablar con ella cuando llegaba a su vivienda. Venía muy nerviosa, ha comentado. ¿Qué estás haciendo hablando con la policía? ¿Qué hacen dos coches de policía en tu calle? Ha comentado Kiko Hernández. Yo he escuchado muchas veces a Belén quejarse de que quiere trabajar y este no es el camino. Ha dicho bastante indignado. Comparte, dale al like y suscríbete.